Se hayan presentes en esta reunión el señor José Romero Fériz, exgobernador de la provincia, los directores de Cultura, Gerard Romero Sosa, Tomás Cortés, director de Asuntos Internacionales, Miguel Arizmendi de Educación Superior, Silvia Insauti, directora de Protocolo y el ex intendente Víctor Giró, integrantes del Consejo Deliberante, la señora Estela Huguet y Blanca Gales. La presencia especial de los hermanos brasileños que integraron la Comisión Propuente y, por supuesto, los escritores, el señor Ricardo Argilaga, Jorge Acuña. Hay también varias instituciones que están representadas en los visitantes de esta tarde. Así que agradecemos la presencia de todos y esperamos que pasen lo mejor posible. Cada vez que se realiza la presentación de un libro en esta Biblioteca Popular, se abren las puertas para abrazar a los autores y se despiertan las expectativas ante un hecho prodigioso. Palabras de abrenida a cargo de la señora Graciela Piñarello, señorita Presidenta de la Comisión Directiva de esta institución. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto que, a pesar del calor, a pesar del partido y de cosas que vimos hace un momento, felices por suerte por el partido, felices nosotros de estar también acompañados en esta nueva presentación. De este libro, de dos personas que han investigado y han trabajado para, junto, bueno, Ricardo, en este caso, trabajó en la Comisión Propuente. Le doy la bienvenida también a los hermanos brasileños, que también tenemos la gratitud de que nos hayan acompañado. Y a todos ustedes, como siempre, bienvenidos y muchas gracias por elegirnos. Nos nombré a la profesora Amanda Olivia Tavares, de la Academia de Letras del Brasil, que nos honra también con su presencia en esta oportunidad. Bueno. Vamos a recibir la declaración de interés municipal que nos ha traído la señorita de protocolo, la señora de protocolo Silvia Insanchi. También el director de Cultura y el de Asuntos Internacionales. Invito a las señoras concejales que se acerquen también a hacer la entrega de la declaración de interés. Oportunamente se darán lectura a través de las emisoras locales de todo el contenido de estas declaraciones. Bueno, muchas gracias a todos y felicitaciones a los autores. Invito ahora a la señorita profesora Yolanda Aguilera, que estará a cargo de la presentación de la obra de los señores Ricardo Argilaga y Jorge Acuña. Como ven allí, a cargo de esta presentación se va a referir al contenido del libro y a manifestar esta gran obra que es enriquecer el acervo de nuestra cultura regional por tratarse de hechos que han pasado hace 25 años y mucho más en nuestra localidad. Hoy se cumplen 25 años de la inauguración del Puente Internacional Santo Tomé-San Borja. Un anhelo de hecho realidad. Y la verdad es que merecen un aplauso todos los hombres que estuvieron luchando para lograr esto que es tan importante, porque felices los hombres que construyen pueblos para unir a los pueblos. Que hacen felices a los pueblos porque facilitan la comunicación. Y yo creo que esto es algo que agradecer, hay que agradecer mucho. Bueno, Silvia Insauti va a dar lectura a la resolución del señor Intendente Municipal. Muy bien, se trata de entregarle al doctor Romero Férez la declaración de huésped de honor. Muchas gracias por estar en Santo Tomé. Bueno, y ahora sí vamos a llamarla a Yolanda. Buenas noches a los hamburgenses y a los santotomeños. En verdad, menudo trabajo me dieron. Es un momento de emoción encontrarme acá con tanta gente conocida, tanta gente con la que estuve siempre en contacto. Decir que doy la bienvenida a todos también en nombre de Jorge y de Ricardo. Gracias a todos, especialmente al gobernador, mandato cumplido, señor Romero Férez. Al senador Giro, que fue mi exalumno. A los concejales, a los representantes del actual gobierno municipal. A los hermanos hamburgenses, y quiero decirle que tengo una gran alegría de tener aquí a quienes han sido mis rectores. A la señora rectora Marta Argilaga, a la señora rectora Rosa Delgado, a la señora rectora Ebe Toni, con los cuales compartí trabajo. Me ayudaron en mi caminar en todo este tiempo de trabajo también para la comunidad. Quiero decirles que Jorge y Ricardo seguramente me eligieron para hacer la presentación de su libro, porque indirectamente he sido parte de todo el accionar que vivieron tanto la comisión de hermanos de San Borja como los santotomeños, que los acompañé desde una función que tenía hace 25 años como conductora de un noticioso de cable visión. Y junto a mis compañeros, a Luis Sánchez, a Marcelo Bonuti y César de Prati, muchos reportajes hicimos a la comisión, también al señor gobernador, mandato cumplido, y a muchas personas que hoy están aquí. Como dijo la presentadora, la profesora Totó, este es un día de alegría. Un día de hace 25 años, un día como hoy, en la mañana, se estaba inaugurando el puente de la integración. El puente que une dos ciudades hermanas, gemelas. Vean ustedes, este puente lleva el nombre de la integración y dice allí que es el largo anhelo de ambas comunidades. Yo creo que ese nombre y sobre todo el nombre que tiene el puente, hace referencia especialmente a lo que ha unido a los dos pueblos. No lleva el nombre de ningún político, de ningún héroe, de ningún religioso. Lleva el nombre de la integración. Esta integración tiene muchos años. Desde tiempos guaraníticos, los primitivos habitantes de esta región utilizaban este río Uruguay, que es límite natural, para pasar allí gran parte de su vida. ¿Qué hacían? Lo usaban como lugar de esparcimiento, como lugar para higienizarse, como le proporcionaba alimento y fundamentalmente era su vía de comunicación. Tiempo después, con la llegada de los jesuitas, a esta región denominada del Tapé, o Tape, según el autor, fundan las primeras reducciones. La de Santo Tomé, en la zona del Brasil, en 1632, y luego, por motivos de protección, traen a esos mismos aborigen, a esta zona que estamos hoy emplazados. Era 1638. Era el año en que, por primera vez, las aldeas guaraníticas entran en un concepto que llamamos modernidad. Aquí se hace próspera la reducción. Y 20 años después de la segunda fundación, 1638, un grupo de guaraníes y de otros aborígenes de otra raza, se trasladan a la zona oriental. Ahí establecen San Borja, San Francisco de Borjas o simplemente San Borja. Seguía, era el mismo pueblo, era la misma cultura, era el mismo idioma, era el mismo intercambio, era la misma conexión. De manera que estaban, desde entonces, ambas márgenes conectadas. Ahora, no todo fue tan idílico para las dos comunidades. Soportaron algunos conflictos militares, como por ejemplo, la batalla de San Borja, donde se enfrentó Andrés Guasurari con el portugués de Archaga Santos, destruyendo totalmente el poblado reduccional de Santo Tomé. Hubo otros enfrentamientos. Cuando los paraguayos, con Solano López, invadieron la región en la guerra de la Triple Alianza, o también la Gran Guerra. Estos conflictos no provocaron desintegración. Al contrario, siguieron las dos comunidades conectadas. Era una conexión, tanto social como comercial, pero fundamentalmente faltaba a esa región una conexión material. El tiempo hace que el gobernador Lagraña, haciendo una rápida cronología de los sucesos que demuestran esta integración de las dos comunidades, hace, les decía, que el gobernador Lagraña, a través de un decreto, revive jurídicamente el extinguido pueblo. Ambas comunidades tomaron caminos distintos políticamente. Uno, San Borja, hacia las cuestiones que lo vinculaban con el Paraguay, se transforma en el Brasil. Y nosotros, los santotomeños, nos volvimos hacia las conexiones españolas, que con el tiempo se transforma en nuestro país, en Argentina. Pero la integración siguió. Siguió desde el paso de San Borja a Puerto Hermiguero. Esa conexión tan grande no era solo comercial, en esa zona que benefició hasta la provincia de Misiones y también el Paraguay. Esa integración y esa comunicación era también en lo social, porque muchas familias, muchos casamientos entre samborchenses y santotomeños ocurrieron en ese lugar. ¿Y qué produce? Produce un tipo humano distinto, propio de esta región. Es el misionero de las misiones, es el misionero de los 30 pueblos, es el gaullo de los santotomeños y es el tape correntino. Tenemos todos, tanto samborchenses como santotomeños, ese origen común, ese idioma que nos identifica, el portuñón, y creado sobre la base de un guaraní que recién se está reflotando en ambas márgenes oriental y occidental de esta región. ¿Qué quiero decir con esto? Que la integración, el nombre que lleva nuestro pueblo, nuestro puente, y que lo plasman en el título de la obra Ricardo y Jorge, viene desde siempre. Desde siempre estuvimos integrados. Faltaba esa conexión material, esa vía, esa mano tendida fraternalmente, que se concreta por la decisión política de los dos gobiernos, de Carlos Saúl Menem y de Fernando Enrique Cardoso. Y se inaugura, como decía Totó recién, un 9 de diciembre de 1997. Es un día de fiesta, es un día de alegría, un anhelo concretado, un hecho, un acontecimiento hecho realidad. Eso es lo que quiero destacar de la obra de Ricardo y de Jorge. No es una obra que llevó poco tiempo. Fueron años de entrevistas, de viajes, de encuentros, de pedidos, que se concreta finalmente ese año. Quiero homenajear a quienes trabajaron. Por muchos años, creo que más de 15, lo van a decir ahora los autores, pero quiero nombrar, como dice Coyo también, en algún momento, hay muchos que no están nombrados, pero hay las figuras relevantes. Estos ocho hombres, estos ocho ciudadanos que decidieron dejar parte de su familia, de los momentos con su familia, para trabajar y concretar este anhelo de las dos comunidades. algunas de las personas, la mayoría, no está en este plano físico, pero seguramente están escuchando lo que están, lo estoy diciendo y lo que van a decir Jorge y Ricardo, acerca de lo que fue este trabajo de más de 15 años. ¿Cómo nos vamos a recordar a Pablo Barón Maure, a Ibrahim Mamot, a Ubaldo de Brun, a Carlos Vignolo, a Roberto Corti, que desde el otro plano nos están escuchando y están viendo que su obra no pasó desapercibida. Quedan tres personas vivas de ese grupo, Marco Teló, Joan Pinto Munro y Ricardo. Quiero decir que Ricardo guardó en su corazón y en su memoria todo lo que había vivido junto a estos ciudadanos que acabo de nombrar. era su deseo que todo eso que había vivido, todo eso que habían transitado se vuelque en un libro para las generaciones futuras. Yo admiro esa decisión porque soy una estudiosa de la historia local que me hace admirar a este hombre que a su edad encontró en un joven porque pertenecen a distintas generaciones que supo escucharlo y plasmar en un libro todas las vivencias y recuerdos del corazón de Ricardo. Pregúntense y transmitan a sus descendientes quiénes son o quién fue o quién es Jorge Ricardo Argalaga. ¿Quién es Jorge Acuña? Jorge Ricardo Argalaga es un empresario ganadero, un hombre que dedicó su vida a esa actividad. Es descendiente de familias de refundadores. Su abuelo paterno, Edelmiro Argalaga, integró la primera comisión de propuesta en 1934. Es un antecedente que evidentemente Ricardo lo tomó para poder participar también en esta comisión binacional por puente que integraron las personas que nombré. Es además uno de los fundadores del Club de Leones de Santo Tomé e integró distintas comisiones, entre ellas la Sociedad Rural de Santo Tomé por varios años. Ahora, ese profesor, ese político que lo supo escuchar es Jorge Acuña. Es un político intendente municipal mandato cumplido. Es profesor de historia y de geografía. En este momento rector del Centro de Educación Secundario para Adultos CESPA número 3. integró varias comisiones y fue además un emprendedor ya que además de haber incursionado en el periodismo fue productor ganadero, hotelero y gastronómico. Yo no puedo decir más sobre estas dos personas. Ellos fundamentalmente Ricardo va a contar las vivencias de todo el transcurrir del accionar de esta comisión propuente. Pero quiero en nombre de la comunidad santotomeña y también de la tamborciense con un aplauso agradecer esta iniciativa que hace que las futuras generaciones tengan el conocimiento de qué se vivió en este siglo con la forma en que se realizó estas gestiones para lograr este puente materializado en el puente de la integración. el anhelo cumplido de las dos comunidades como dice el título. Le dejo a ustedes muchas gracias por permitirme participar.